para 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 3 28 am del 11 de diciembre del 20 te amo para siempre pone al 11 diciembre 11 de agosto o sea para hola yo soy valen yo soy sofi hoy arranca la nueva sección del canal que se llama valen y sofi investigan básicamente esta sección sucediendo de rosario yo veo todo gente sofiaba y todo pero sucedió la idea volviendo a rosario el otro día dijimos por qué no empezamos a investigar supuestas parejas que están juntas parejas de mujeres que están juntas y vamos a ver si son verdad o no le vamos a traer las pruebas le vamos a traer todo lo que vamos bien vamos a ver todo lo que hay lo vamos a ver minuciosamente analizarlo y darles una devolución en el momento como lesbianas no igual no es para lesiones son mujeres mujeres que están con mujeres y todavía no se declara nada es ese color gris es cuando no no es ni blanco ni negro hay dudas hay dudas hay grises hay dudas entonces sabes lo que vamos a hacer acá vamos a aclarar las dudas vamos a sacarte las dudas del otro lado vamos a analizar todas las parejas que todavía no fueron declaradas son o no son hoy nos toca analizar a dos hermosas mujeres amigas nuestras muy amigas estupers influencers creadoras de contenidos altas creadoras de contenidos excepcionales grandes personas excepcionales divertidas y las amamos y resulta que hoy vamos a analizar la gente nos dice es real es real no es real no es real cuéntenos que saben que no saben sabemos tanto como ustedes pero hoy les vamos a traer vamos a estar reaccionando a vídeos que hicieron ustedes sobre ellas y vamos a ver sus miradas los mensajes bueno dale 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 estás dando mucha vuelta hoy tenemos brie angie que son angie velasco y brie domingo vamos a analizar muy menos pero antes pone pausa pone pausa vamos a hacerte una pausa suscríbete al canal prende la campanita prende las notificaciones del celular para que te lleguen por favor no sabes lo que ayuda a que hagas eso comentá dale ahí todo y después puedes ser miembro de este tipo de contenido puedes hacerte miembra el contenido va a seguir siendo siempre gratuito pero te puedes hacer miembro del canal y escucha mamá comentanos abajo mi amor brie angie es real no sé tengo que ver basta no me distraiga tengo que analizarlo todo bueno vamos hicimos pausa para que vayan a hacer todas las acciones pausa este vídeo lo hizo hany vamos a darle créditos abajo le vamos a dejar en vídeos más recomendados vamos a poner los links a estos vídeos para que vos saques tus propias conclusiones totalmente pero creo que no va a ser falta en este vídeo vas a ver todo vas a ver todo esta es la pregunta más picante que va a ser el canal y es alguna vez nos besamos para 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 que vuelvo a la cara de la ne... para mi la cara de brisa igual quedo pausada brisa la cara de brisa brisa quedaste pausada como el oro y pará y te voy a decir más vos viste que angie la miró le miró la boca no mira no vi ese detalle voy a regoinar volve ah ahí mira yo lo vi ahí le miró la boca ahí le miró la boca tenés razón estamos trabajando un montón de cosas que hicieron juntas estamos cada una mirando para un lado igual tenemos que mirar las dos para no le importa tenemos dos monitores tenemos dos monitores porque nosotras tenemos que ver todo entonces vos tenés tu monitor yo tengo mi monitor todo en grande ahí va esto más que te interesa de mi monitor yo tengo mi monitor amor le dijo esto significa amor si igual eso puede ser entre dos amigas tranquilamente si es verdad amigas pareja vos con una amiga te apoyarías en su espalda si? yo no se que decirte bueno yo con Agustina me he apoyado en la espalda te has apoyado? llamala Agustina si en la espalda no, después le preguntamos porque esta vacacion nos va a matar bueno está bien escuchame una cosa yo me he apoyado en la espalda de mi amiga vos también estás apoyado en la espalda de Nati sin necesidad de que pase nada esto pueden ser amigas lo que pasa no se que no se puede decir tampoco en el mundo de tu lejos pausa quiero leer ese mensaje que ilusa yo pensando que un fecha 5 de septiembre del 2020 que ilusa yo pensando que nunca me iba a enamorar el pez por la boca muere, el pez por el twitter, el pajarito de twitter muere el pez por el twitter muere el 6 del 9 del 2019 el 6 del 9 del 2019 11 del 8 pm 5 de septiembre ok y el otro es el 5 pm 6 de septiembre no 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 porque ella está diciendo algo muy importante ella está diciendo a ver vuelve vuelve Angie está diciendo de la fecha esa que es muy importante poné de nuevo el 6 del 9 del 2019 de un día muy importante en mi vida el 6 del 9 del 2019 fue un día muy importante en mi vida dice y brisa tuitea el 6 del 9 del 20 un año no pero puede ser un año de no puede ser de algo que no no sé yo quiero decirte a las personas que están haciendo los videos que están muy afilados o sea muy bien muy afilados pero o sea realmente puede ser tipo un año de otra cosa no sé dudoso si número de una, tú mías a mi y poríficamente a ti hay una oleada hayuneo ahí Belarus yo vi que so punto la vine a mi la esta oliendo este video es increíble gracias honey por esta información sí ah! ahí se están cagando de risa pueden ser amigas sí perfectamente y luego te vayas a la derecha osea pueden ser amigas pero tambien se presta a que no sean solo amigas pero tambien pueden ser amigas si no se no se no se eso es hacer un vivo que? que dice? que no se pueden dar la mano que estan a distancia pero bueno, eso puede ser con una amiga tambien si yo ahi veo nada no veo nada ahi yo tampoco, no verdad, te quiero yo tambien era una amiga bueno, por eso 7 meses fueron muchos meses 7 meses fueron muchos meses no, no te lo recuerdo a ver que hay ahi a ver te amo para siempre dice Angie y Brisa le responde estoy con la persona mas linda del mundo para 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 3.28 am del 11 de diciembre del 20 te amo para siempre pone Angie no no, 11 de diciembre, 11 de agosto osea pará puede ser que Brisa le este escribiendo a su novia o novio o con la persona mas linda del mundo que esta y Angie te amo para siempre esta amando a otra persona que no es Brisa porque aca no hay correlacion de los tweets no, no hay no hay me gusta mucho tu cara vuelve a decir fue carita linda tenes la re concha de tu hermano pero no nada de esto nada de esto es correlativa nada hay un par de cosas espera vos espera no vas a responder te extraño todo el dia el 6 de enero del 21 esto fue reciente te extraño todo el dia esto es muy reciente a quien se lo pondra? este es el video que hicieron para... este es Angie Brisa haciendo el video de las preguntas incómodas en 5 minutos y le pregunta ¿chapamos? mira la carita con la que la mira atendeme la carita le brillan los ojos literal o es la luz puede ser la luz también vos decís que no le brillan los ojos pero para también te pueden brillar los ojos como cuando vos miras a una amiga es verdad tipo chapamos si porque te puede pasar que te chapaste una amiga divertido yo con mis amigas no me entrepierno pero bueno eso es otro tema yo tampoco pero bueno son amistades modernas de ahora vos te entrepiernas con tus amigas si sos menor de 20 pues quiero saber si sos menor de 20 la vela que atlas si sos mayor de 20 te entrepiernas esto de amigas no esto es amigas ¿amigas? ok yo no eso no lo hago no le pongo el culo en la cabeza a mi amiga no lo veo no dame otro material dame material este tema jodosto ese abrazo ese abrazo jugoso si es como distante le esta haciendo tap tap cuando le haces hacia una persona hay una distancia no no bueno bueno esta bien en la noche, cuando me amas cuando me ayudas esta maravillosa cosa en video invencible ghost hoy vengo a contarles la historia de dos chicas, dos youtubers muy unidas es excelente esto es real 8 de julio fue su primer video cuentas estallaron las visitas, comentarios y me cruza le esta agarrando la cara valentina le esta agarrando la cara eso es una pauta muy importante buen recibimiento que tenian había una leve química que ya se sentia esto ya lo vimos y ellos tambien lo vieron la gente lo vio todo el fandom poco a poco comenzaron a notar ok poco a poco comenzaron a notar miradas y toqueteos sin intencion de amistad ella guarda miradas y toqueteos sin intencion de amistad ok que cosa todo tranquilo hasta que el fandom las empezó a shippear ellas a pesar de toda la presion que recibian seguian sin decir nada quizas era muy deprisa pero todo el mundo ya queria no esto se esta poniendo esto se esta poniendo un poco mas arriba este rap lo habran escuchado las chicas este rap esta mas arriba angie o brisa si estan mirando este video reaccionaron a este rap las chicas comenten abajo si lo vieron a este rap se empateja a pesar de sus similitudes y sus diferencias te amo que? bueno a una amiga tambien se la puede amar yo no le digo te amo a las amigas bueno yo si 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 y aparte justo en el break del silencio se escucha un echo te amo esta muy bien hecho este video no le digo yo tambien yo tambien ok no le gusta la bachatelo jojo las hay estoy bajo en cero y a la otra sola a la me gusta caminar shivers la eran muy buenas es , mor no se si no es marvel me hyper porque esta bien para una y para la otra no, ambas se aman por igual a ver que linda chica dijo dijo eso? si, lo que pasa es que esta adelantado el sonido dijo que linda chica a ver, le tiño el pelo a mi crack gracias por el look, ahora soy la sirenita que? para 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 que es un crash, el crash es ella esta no se, estoy re dudosa bueno, explícame que es el crash capaz la dijo jodiendo, porque ella re jodona mas decidieron el phantom, pedi al chitos que graben un video nuevo asi que no perdieron tiempo y se pusieron a grabar con mancha nosotros dimos prisa con esa gorra de baño es todo, es todo si despues de tener la brisa quería agujerear luego de sufrir el horrible dolor del cateto mira como le dejo la oreja yo no le doy mi oreja a nadie yo le doy mi oreja solo a sofia yo a vos, yo solo a vos tenes que confiar mucho en la persona, confia mucho la una en la otra por eso, me dejó que le perfore la oreja eso grita un poco eso grita un poco novias no se quería grabar otro video diferente 100 preguntas en 5 minutos fue la eleccion estaba muy nerviosa angie con muchisimo nervio accedio por que estas nerviosa angie? por que estas nerviosa? no deberias estar nerviosa 25 de septiembre fue el dia de publicacion un narito y 200 preguntas youtube recibió a ella le corrio la cara que onda? porque son amigas no es que son amigas en realidad o no? como siempre en ambos videos subieron indirect a ver 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 no es que no? me muera? no tenes ganas de ser mi novia? cuando quieras vos queres que me muera hermosa de mierda? ay dios mio esto ya no tiene... pausa que hermoso dormir abrazada al amor de tu vida no lo cambio con nada dice angie bella mira que se escuche la silla pausa perdon que te moleste pero tenes secador de pelo hay uno pero no funciona no cuidado con ese ouch bueno no pasa nada que casi prendo fuego todo con ese secador anda mal no que feo bueno no pasa nada para 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 esto quiere decir porque la foto de ella es de atras aaaah bueno pero pueden ser amigas si la verdad que si igual no se para ay divino el nene me consideras tu mejor amiga? no no bueno puede tener otra mejor amiga capaz es marty belsa o luri gonzález la mejor amiga me mata esta parte no no amigo sos lo mas la otra quiere queso viernes para salir a bailar pero no no importa que le guste o no a ver como seria pero no importa que le guste o no no importa que les guste o no no que esta bien para una y para la otra no ambas se aman por igual lo estas diciendo pero lo esta diciendo el todo el fandom pidaditos que vean y se rean por ahora todo el fandom pidaditos que vean y se rean por ahora no se que son los mejores anitos le agarro las lolas bueno pero que un abrazo no 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 y luego un pressing y algún dia digan estamos juntas ella de estoy con Anchi lo oi? no eso es un fake eso es un fake no 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 fakeado abro hilo de la relacion de Анchi velasco y Brisa domingues compruebas shout out para ella que es de donde saque la mayor informacion ah mirad tú dices que somos solo amigos, pero amigos no saben la forma que te gustas dices que somos amigos, pero amigos no saben la forma que te gustas no son amigos, pero no sé si es para un hombre para un hombre ¿entendés? no quiero ser tu friendly hasta cuando esto va a ser así y eso lo queremos escuchar de batería es real, pero es fakeado eso no es verdad ¿está bien conmigo? ¿está bien conmigo? ¿está bien conmigo? ¿está bien conmigo? ¡es increíble! ¡es increíble! bueno, ¿qué onda hermana? para este final imensible girls vamos... imensible girls mirá esto quién sería esta, Chi? ¡Ay no las dos! uno subió las amas igual amo las cosas que hacer ¿que hacemos? ¿no puedo creer esto? A ver, ¿sabes qué? ¿Te puedo decir algo? ¿Querés que yo te diga lo que pienso? Sí. Yo pienso que vos tenés que escribir en los comentarios si creés que Brianchi es real. Para mí, ustedes lo van a decidir por nosotros. Porque de verdad que no tengo manera de decidirlo. Es muy raro todo. Es muy border. Es muy border. Encima, en este primer episodio no podemos dar nuestra conclusión porque es border. Porque en ningún momento es como que... O sea, por momentos digo sí, por momentos digo no. Son solo amigas. Yo por momentos digo son, por momentos digo no son. Dejémosle acá comentarios. Y vamos a poner en la pestaña comunidad una encuesta. También. Además de comentarme abajo vamos a poner una encuesta. Termina este video. Vamos a estar poniendo una encuesta por 24 horas. Ojo que si no me queda claro puede que haga otro video investigando un poco. Comenzá si querés una parte 2 y vamos a empezar a encontrar cosas. Y mandanos material. Mandanos material que quieras que reaccionemos y que analicemos. En este Valen y Sofa investiga, ¿verdad? Mandando material de las parejas que vos shipias y crees que son reales. Por favor, mandanos. Vamos a hacer un montón de parejas. Mandanos a la pareja que quieran. Les esperamos sus comentarios. Y hasta el próximo Valen y Sofi investiga.